Criminal, odio me distingo como éter hacia donde partirás Cuando escapas del ocio cara a cara sin finales Espero crear un lado más real Por el tipo visceral que creo normal por todo voy a seguir cambiando La verdad, el limito, la ansiedad, denuncia que no soy más En la cima del odio me establezco Por el tipo visceral que creo normal por todo voy a seguir cambiando La verdad, el limito, la ansiedad Si el dolor se va a venir, no podré seguir así Si el dolor se va a venir, no podré seguir así No hay seres, no les creas Disimulas bastante bien Colosal, enemigo que controla, me apiricota en el culo ligio Obedece a tus sentidos y no puede ser capaz Trata de no caer en un mundo espectro funcional Por el tipo visceral que creo normal por todo voy a seguir cambiando La verdad, el limito, la ansiedad, denuncia que no soy más La realidad no te imprime, bagate el yazgo La realidad te imprime, bagate el yazgo Si el dolor se va a venir, no podré seguir así Seguro se va de bien, no podré seguir así Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Desvaneces flores en el viento Sin tener en cuenta el sol que las quemará Tú vuelves a mí Sin dolores de herencia ya no se verán más No te vas a ir de mí No te vas a ir de mí Sin sentir dolor Si abro mis manos No solo vos Puedes ver mi alma Don't stop me baby You see me like a monkey Y el temor Ya se siente en mi pija Ya no se verán más Ya no se verán Tu esencia sin dolores De herencia ya no se verán más Ya no se verán No 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 Tu esencia sin dolores, de herencias ya no se verán más ¡Ya no se verán! Temperatura, 3 grados, humedad, 0% Pronto, con general, sufrirá verdad, gravedad, gravedad Birds Tiembla la tierra, escupe su furia, dañe su corteza, no cierran heridas El misterio, está en el aire, acechándonos Clonaciones, perversiones, macroquilidad ¡Bestias! 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 ¡Salve! Ya no vas a hablar Ya no vas a hablar ¡Sabre el bello! Ya no vas a hablar Ya no vas a hablar más Ya no vas a hablar más Temperatura Humedad Pronóstico general Gravedad, gravedad, gravedad Rabia La tierra ya lo escucha Lamentos, malfunción Creciente, imparable Voluciones Cirugía En nuestros cuerpos Es la muerte De las vidas En proceso ¡Bestias! Con el esquino de la cara ¡Bestias! Con el esquino de la cara ¡Bestias! Con el esquino de la cara ¡Bestias! 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 ¡Ya no ves el sol! ¡No me alunca más! ¡Bestias! ¡Ya no ves el sol! ¡Superatura! ¡Bestias! ¡Ale! La sociedad abrumadora, esclavizante y aburrida Se pesa tibia fría ¡No se va a vivir en Nelson Mercenario Tetris Nelson Mercenario Tetris Jamás tendré otro igual Demostrar sus misterios No comprendo sus misterios No comprendo sus misterios Pálidos, ojos, vacíos, lejos Mis brazos cansados, mi mente perdida Del son del cenario Tetris Del son del cenario Tetris Jamás tendré otro igual Demostrar, demostrar sus misterios Yo comprendo sus misterios Yo comprendo sus misterios Demostrar sus misterios Nenso 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 Salta la impusión, con margen la diferencia, con tu intolerancia, se fue en tu presencia, tu forma me da a enfrentar, equivocado no debería caminar, vas a mi lado. Somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer, nunca fue un tetan astuto para comprender. Somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer, nunca fue un tetan astuto para comprender. ¿Cómo te metes? Te prometes que te vas en ilegal Si eso nos queda en la TN ¿Por qué proteger? ¿Y tenes que hacer algo? Pues un altro niño mostrado de los hermanos Desde que están iniciando las caras pero no pase nada sin ayuda Sabe aprietas en el sentido Tropas diferentes mé zwarimen Somos la caja que alimenta tu poder Pero nunca te daremos de comer Nunca fuiste tan asturo para comprender Somos la caja que alimenta tu poder Pero nunca te daremos de comer Nunca fuiste tan asturo para comprender Somos la caja que alimenta tu poder Somos la caja que alimenta tu poder Pero nunca te daremos de comer Nunca fuiste tan asturo para comprender Somos la caja que alimenta tu poder Pero nunca te daremos de comer Nunca fuiste tan asturo para comprender Nunca fuiste tan asturo para comprender Nunca fuiste tan asturo para comprender Está amaneciendo, mis ojos siguen abiertos Para ser, para ser como los demás Hay un mente certera, yo lo busco Me desespero, yo me hundo Mi vida es el barajar entre sí Me pude palmar el estado de... Mi vida es... Déjame solo para contemplar Los círculos oscuros que se espacen De por cierto por las cosas Que se invertirán para siempre Ligidez Están amaneciendo, mis ojos siguen abiertos Para ser como los demás No hay un punto certero, lo busco Me desespero, yo me hundo Mil ideas de barajar entre sí Una, para el par del estado de... Están amaneciendo, mis ojos siguen abiertos Para ser, para ser como los demás Están amaneciendo, mis ojos siguen abiertos Para ser como los demás Están amaneciendo, mis ojos siguen abiertos No voy a salir Me encierro a vivir No voy a pelear más Por un segundo de rigidez No voy a salir No voy a salir ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Espiras en el cuerpo del arma sausage El ultraje de sus cuerpos causa reacción Venas, sangre, ira por el alcalde, manos atadas con odio y discriminación Abre los ojos, en mano no te cuenta, cuentan los cadáveres que en forma violenta Que han muerto sobre el asfalto, prada, alguien está probando un pesimullador Son rizaros los que esconden la sangre tatuada en sus manos Son vidas en constante manipulación, dominación en estado consciente Pero la raza se deprime, la más oprimida ya no es más obediente Nunca se acaban los cortes, abren y abren y abren, abren nuestro piel y manosean la confianza Del puño de personas que corran bien latente, percibos de especie de olvido y de motivo para paliar Y ahora está ausente Escoven las manos, sucian con el malo y nos saquen de los cuerpos enterrados a morcer Sus manos queman con odio, con odio A la raza se no me encanta, companion, ropa,自由 y trasteuren. Ahora y locos Bufo chanbo, laøre presión tecnológica galvan al ser por diciembre de encontrada Antes que terminación, al ser. Sorte. Su supervisor esconocers para moderación y cristina. Cantarás. Son vidas en constante manipulación, promenación en estado consciente Pero la raza se deprime, la más oprimida ya no es más obediente Y digo nunca, se acaban los cortes, avenida, avenida, van a van nuestra piel Y van a ser la confianza del puño de personas que con rabia latente Percibe el desprecio de un líder que tuvo motivo para pelear Y ahora estoy ausente, ausente Escopen las manos sucias con el barol y la sangre de los huevos enterrados a aparecer Sus manos queman con odio, con odio Que va, que va, que va Que va, que va Que va, pero no chamar, quiero una máquina descontrolada ya Hoy te busco, esa es mi misión Trato de llegar a vos, confundiéndolos No puedo ser como vos estás pensando No puedo ser como vos estás pensando No puedo ser como vos Perdida global del sentir Mi cuerpo cae en llamas acabándose No voy a insistir, no puedo seguir Te quiero ver caer, caer, caer Hoy te busco, siento mi rencor Trato de encontrar en vos, mi desolación No puedo ser como vos No puedo ser como vos In gute health Si no puedo ser como vos 10 días No puedo ser como vos Ya vas a caer, ahí va mi descarga Ya vas a caer, ahí viva, 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 viva Nuestra pequeñez, pero pequeñez Nuestra pequeñez, pero pequeñez Ya vas a caer, ahí va mi descarga Ya vas a caer, ahí va mi descarga Ya se, está todo mal Pensar es necesario ahora Sin querer, sin valorar Tu presente es natural y es esencial Se vos mismo no arriesgues más Atrasado en toda su siedad Y ahora, cambia tu rutina y fecha Por lo que más te exigirte de acelerar Ves el mar Que crecerá Ves el mar Que crecerá Va creciendo Este es mi lugar Va creciendo Va creciendo Ya... 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 Acer, acelerar, 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 acelerar urbana brutalidad, demasiada insanidad Y ahora, no hay fobia, es forma de ir al, y se vea que vuelve por desear Ves el mar, que crecerá Ves el mar, que crecerá Va creciendo, este es mi final Ves el mar, que crecerá Ves el mar Ves el mar Ves el mar Ves el mar Solo escapa de mis ojos, y la derrota en tu vientre, con espejos que mostraban esenciales diferencias La mente no puede más, sembrar agonía Ya no mantendrá ese valor intenso Te alegra sobre mi, respiro de sueños Calma mi ansiedad, me olvido que estoy muerto Pasión enferma Pasión enferma Marea de las cabezas Malcaza nuestro tiempo, alimentando su interior Obedece nuestro ticto de supervivencia Malcaza nuestro tiempo, alimentando su interior Obedece nuestro ticto Marea de las cabezas Marea de las cabezas Pasión enferma Pasión enferma Marea de las cabezas Pasión enferma Marea de las cabezas Peje locks Falca en el tiempo, alimentando su interior Obedece nuestro ticto de supervivencia Obedece nuestro ticto de supervivencia ¡Fuera! 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 ¡Fuera!